La basura, un problema urbano que estalla ante nosotros. El tema de la basura en el área conurbada de Guadalajara es un problema, porque generamos toneladas de basura todos los días, pero no es nada nuevo que tenemos un conflicto y grave con la disposición final de los residuos. De hecho, semanas atrás ya habíamos dado cuenta de las diferentes posturas de los gobiernos municipales. Los nueve alcaldes metropolitanos se reunieron con el gobierno del estado para buscar una solución. Se requiere y con urgencia que esta ciudad tenga un vertedero con todas las de la ley para depositar nuestra basura y depositarla separada. Pero aquello que parecían negociaciones un tanto lejanas a la gente pasó a las calles de nuestra ciudad. Durante días que se convierten en semanas, y que luego pueden pasar a ser hasta meses, la basura se queda en las calles. No pasan por ella. Y aquí hay una situación común a casi todos los municipios. Hay una empresa que tiene la concesión de los gobiernos municipales, porque recuerde que el tema de la basura es un asunto del municipio, que tiene la obligación, porque le pagan, y son muchos millones cada mes, de recoger la basura, llevársela y depositarla en un vertedero, para que ahí, con el tiempo, se convierta en parte de la naturaleza. Esa empresa se llama Capsa Eagle y no está cumpliendo con su chamba. Por eso, hay autoridades muy molestas, como el presidente de Tlajomulco, que de plano decidió protestar. Llevó cinco toneladas de basura y las arrojó a las afueras de las oficinas de Capsa Eagle. Y se ha abierto un frente en el que están participando varios gobiernos municipales para oponerse a la negligencia de la empresa que tiene la concesión. ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno, posibilidades hay muchas. Puede haber una crisis severa, claro, pero también puede haber una resolución jurídica que vendría después de procesos impulsados por cada gobierno que le quite la concesión a Capsa Eagle o que la obligue a pagar multas o que nos regrese a los ciudadanos el servicio que nos corresponde por derecho. Porque es una obligación del municipio recoger la basura que sale de nuestras casas. Recuerde que ahí hay una normatividad bastante compleja. No deben recoger la basura de los negocios. Por ejemplo, en fin, el asunto es crítico porque no solamente es Tlajomulco, lo es Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto y demás municipios de esta zona conurbada. Los alcaldes tienen el remedio en sus manos. Ya hay acuerdos entre ellos. Han dialogado no solamente los presidentes municipales, sino funcionarios de segundo nivel. Están buscando una respuesta. Y la respuesta es que la empresa concesionaria cumpla con su obligación. Pasar por la basura que se está acumulando en las calles.